Una navarra entre las cuatro víctimas mortales del derrumbe de este edificio en Palma. La joven de 23 años trabajaba en el local que se ha venido abajo. Otras 16 personas están heridas. Según las primeras investigaciones, las víctimas quedaron atrapadas bajo una montaña de escombros al colapsar la terraza del restaurante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tragedia como decimos en Palma. Una de las cuatro víctimas había nacido en la comunidad foral. Es una de las noticias que nos deja este 24 de mayo en el que se pone en marcha la carrera electoral de cara a las europeas de junio. Lo cierto es que vamos a repasar lo que ha dado de sí en Navarra. Estos primeros compases de campaña, marcada en gran medida por la situación internacional. Todas las formaciones insisten en la importancia de tener representación en las instituciones europeas. Enseguida lo vemos. Nuevo código de conducta para los parlamentarios en Navarra. Una propuesta que el presidente de la Cámara Foral ha presentado a los grupos y que ahora tendrán que debatir el objetivo, evitar los insultos y los discursos de odio. Detenido tras grabar con su móvil en los vestuarios masculinos de un club deportivo de Pamplona. El hombre de 64 años fue denunciado por un socio a la policía foral que lo acusa de revelación de secretos. Y nos hemos colado en el fin de curso de la actividad Café Calor del Padre Lhasa. Una iniciativa que nació en octubre con el objetivo de crear un espacio intercultural en el que tudelanos inmigrantes practicasen castellano. En deporte su último entrenamiento de la temporada para Osasuna y también para su entrenador Yagoba Arrasaté. Y ha comparecido por última vez en la previa de un partido. Será mañana ante el Villarreal en el Estadio del Sadar. Javier Ugalde, buenas tardes. Muy buenas tardes, Blanca. Desde las instalaciones de Tajonar, donde Yagoba Arrasaté ha ofrecido su última comparecencia previa a un partido. Y ha entrenado por última vez en las instalaciones que han sido su casa durante los últimos seis años. El tercer encuentro ante el Villarreal de mañana será su último partido al frente del club atlético Osasuna. Tiene muchísimo valor que, no sé, dentro de dos meses pueda venir a Pamplona y esté deseando de venir. O que vea por la tele un partido Osasuna y quiera ver ese partido Osasuna.